I'm in fun, I'm not a popsicle Come on Gracias Noe Y en este caso para contarles que el Café Científico es una realización que se pone en marcha desde hace un tiempo desde la Universidad Nacional de Río Cuarto está teniendo una importante repercusión en la ciudad y en la región se ha convocado a diferentes disertantes, participantes a acercarse con la propuesta En este caso tenemos dos biólogos invitados que van a disertar en un ratito nada más en Alejandro Roca se trata de Vanessa Serafini y también de José Coda ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por estar, por acompañarnos Gracias por invitar Bueno, cuéntenos, ¿cómo se incorporan a esta propuesta? Bueno, nosotros conocemos a Fernanda Melgar que es la chica que organiza, ella nos invitó nos invitó a participar en esta charla con los chicos de primario con los chicos de sexto grado de primario hará una charla que justamente se llama ¿Qué onda con la biodiversidad? y es para comentar un poco y charlar con los chicos qué es lo que está pasando en nuestra región justamente con la biodiversidad en los agroecosistemas, muy relacionado con lo que nosotros trabajamos en nuestro grupo de investigación ¿Ha habido un interés por parte de los directivos del colegio, de la gente que conforma esta institución? Sí, sí Y se los ha convocado para participar Claro, Fernando nos comentaba que desde el colegio, bueno, estaban interesados Fernando Cerrato que viene organizando todos estos eventos compañeros nuestros han participado bueno, y de ahí surgió todo eso bueno, y una de las chicas que trabaja en Alejandro, en uno de los colegios habló con Fernando para ver si podíamos ir si la universidad podía salir y podíamos ir al colegio José, la biodiversidad es un tema amplio, abarcativo ¿Cómo piensan abordarlo? teniendo en cuenta que los destinatarios son chicos, preadolescentes, jovencitos de sexto grado Sí, fue cuando Fernando nos comentó para hacer el café científico nosotros nos imaginábamos con Bani y Facu, que es otro chico que va a estar con nosotros que bueno, que iban a ser gente más grande, tipo un café científico cuando nos dijo sexto grado, se nos complicó un poco la cosa porque bueno, uno está muy acostumbrado dentro del académicismo a trabajar con términos por ahí muy científicos Había todo un preconcepto de parte de ustedes Sí, qué hacer Del destinatario, de qué hacer, muy académico Si entenderían o no, qué términos usar Claro, y uno está acostumbrado encima a hablar en un lenguaje bueno, y bueno, vamos a ver cómo sale es la primera vez que vamos con chicos tan chiquitos el idea va a ser, los chicos conocen mucho uno por ahí tiene ese preconcepto de que los chicos no tienen un montón de conocimiento y lo tienen, lo tienen, lo que pasa es que almacenó de otra forma diferente a lo que lo tenemos nosotros así que la idea es trabajar con eso qué conocen ellos, de lo que conocen, de su área ellos viven en un pueblo, o sea que están muy en contacto con el campo y con la biodiversidad de los animales que habitan ahí, tienen el río cerca también así que bueno, la idea es trabajar con los conocimientos que ellos tienen y a partir de ese conocimiento ir agregando cosas y trabajar esos conceptos de biodiversidad Todo un desafío, eh, lo que ustedes se proponen Y totalmente, como biodiversidad es un término muy grande como vos decías recién, en realidad vamos a trabajar con grupos más chicos con mamíferos y con algunas aves que es más fácil para los chicos que son las cosas más tangibles para ellos que es lo que ellos ven y lo que tienen en más contacto todo el tiempo ¿Van a emplear algún recurso técnico para apoyo de esta charla que van a dar? Vamos a, la idea es empezar primero, queremos que ellos nos vean y que vean, desmitificar un poco la figura del científico esa es la primera parte, que vean que somos personas comunes que cualquiera de ellos puede convertirse en un líder más bien científico después vamos a arrancar con una parte para ver la parte de paisajes y bueno, nosotros trabajamos con mamíferos y tenemos actualmente acá en la universidad una colección de mamíferos donde hay pieles en bolsa, cráneos, las pieles en bolsa son los animales taxidermizados entonces la idea es llevar los animales para que ellos los vean a ver si los vieron, cómo son entonces vamos a tratar de usar ese tipo de herramientas para atraerlos un poco porque siempre esos animales atraen un poco a los chicos, son raros y qué bueno aclarar esto, de que el café científico no es esto que reviste el imaginario colectivo sino que es un espacio que busca coloquializar la ciencia generar un espacio dinámico de ida y vuelta, que sea participativo hay una propuesta más amplia y abarcativa van ustedes pero va todo un equipo de trabajo porque la jornada es larga en Alejandro sí, sí, son varios grupos donde hay talleres destinados a distintos grupos etarios en el mismo secundario, secundario y primario y también hay talleres para profesores, sí, para docentes ¿Quiénes los van a acompañar en esta oportunidad? ¿Tienen conocimiento de algunos de los temas que se van a abordar? Sabemos, uno que es de plantas, Fernando Ibáñez va a ir con una charla de plantas que esa está destinada a secundarios y... Energía solar también, tengo entendido que va a ser... Y también energía solar Eso me parece que es el cierre de la actividad Y después, bueno, Fernando Ibáñez va a un taller de ecosistemas con Carolina Flores, me parece, pero no sé si es bueno pero gracias a ellos y... Bueno, y para docentes Vanessa, ¿por qué es importante hacer hincapié en la biodiversidad? ¿Por qué eligieron este tema ustedes? Me imagino que han tenido la libertad para abordar el tema o... Sí, y en parte también con lo que nosotros trabajamos o sea, relacionarlo con lo que nosotros trabajamos Nosotros, en el grupo de investigación, trabajamos con mamíferos y con aves en el efecto que tienen los agroecosistemas la intensificación del uso de la tierra y los distintos tipos de prácticas agrícolas sobre la biodiversidad Es decir, cómo eso afecta a la biodiversidad si es negativo o no, si... Todas esas cosas Entonces, bueno, tratar de llevar eso, que es lo que nosotros hacemos diariamente en nuestro trabajo tratar de mostrar eso a los chicos y bueno, justamente por eso Tenemos una gran responsabilidad los habitantes de este planeta de sostener la diversidad de especies ¿Por qué? En realidad la biodiversidad per se tiene muchas funciones que se llaman funciones que están relacionadas directamente al hombre pero si no también, en realidad, mantener esa biodiversidad porque es la que existe y con la que tenemos que coexistir Nosotros llegamos a este... Bueno, hace poco salió una investigación hace 300.000 años que estamos en este planeta y la gran masa de biodiversidad hace mucho más tiempo que nosotros que está Entonces, la idea es mantener un equilibrio con esa biodiversidad y además de mantener esos servicios ecosistémicos que nos brindan a nosotros ¿Por qué el título? ¿Qué onda con la biodiversidad? Para ver qué es lo que pasa con la biodiversidad hoy en día, ¿no? Bueno, justamente una de las problemáticas que existe en la actualidad es esta pérdida de biodiversidad el avance de la frontera agrícola y la intensificación agrícola afecta a distintos grupos de animales y de plantas Entonces, bueno, ver qué es lo que está pasando si realmente lo afecta y cómo lo afecta y tratar de pensar con los chicos si en su contexto, en el lugar en el que vivimos es decir, en el sur de Córdoba está pasando algo y si realmente eso pasa y bueno, tratar de identificar con los chicos estas problemáticas y tratar de verlas y pensarlas con ellos en conjunto a ver si ellos pueden darse cuenta si algo está cambiando o no y bueno, pensarlo con ellos a ver, eso es interesante Con esta idea, con esta iniciativa de Café Científico ustedes tienen el desafío de llevar un producto, si se quiere diferente para compartir en el aula con el destinatario, que en este caso es un niño como ustedes decían, es diferente de lo que estamos habituados a hacer ¿Cómo creen ustedes que debería enseñarse la ciencia? Trascendiendo ya este tema en concreto que ustedes van a abordar Yo creo que una de las cosas interesantes es con el tema de la ciencia justamente la actividad que queremos hacer al principio de desmistificar al científico es que si bien la ciencia tiene su método y sigue ciertas normas tratar de que sea algo más ameno siempre fue un tema muy duro para enseñar muy estricto, muy aburrido Por suerte, bueno, en estos últimos años muchos comunicadores como Maenza, Golombek son tipos que tienen la capacidad de sacar todo Darío Stenreiber que muestra la filosofía también Claro, bueno, de sacar ese conocimiento duro y de los libros, todo y llevarlo a un ámbito más común con palabras comunes Muchos de nuestras cosas que no son cosas que nosotros investigamos de hecho, uno de los campos en los que hacemos nuestra investigación está a 20 kilómetros de Alejandro, o sea, no está ajeno a la sociedad pero bueno, hace muchos años la ciencia era como un mundo aparte de élite, digamos Y por ahí esa idea de que las ciencias más exactas como física, química son científicos locos con sus bardapolvos adentro de un laboratorio probando cosas y mezclando fórmulas y eso lo asocian a un científico y bueno, tratar de desmistificar eso que un científico en realidad puede ser cualquiera una persona común que hace un trabajo y que no necesariamente está en un laboratorio entonces, bueno eso también es interesante Y tiene que ser más ameno, digamos la ciencia Creo que se puede llevar a un chico de sexto grado tranquilamente con ejemplos cotidianos que es lo que hacen muchos de los grandes divulgadores de ciencia que tenemos en Argentina Incluso contemplar este trabajo de la interdisciplinariedad porque muchas veces esto que decían ustedes se lo ve en compartimentos estancos está el químico el doctor en determinada disciplina y no se lo saca de allí Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros que sea exitosa esta puesta en marcha en Alejandro Roca a las 14 A las 14 La partida es de aquí de la universidad Sí, salimos ahora a las 2 y media Y están abiertos a recibir invitaciones ¿no es cierto? Totalmente Totalmente Bien Muchísimas gracias a ambos Muchas gracias por invitarnos Muchas gracias por invitarnos ¡Suscríbete al canal!